Música Hola amigos, llegamos al paradero día de evitamiento y vamos a correr esa parte de limos. Vamos por esta parte donde vamos a ir a la avenida Javier Prado este y de ella vamos a ver parte de lo que se ve tanto el hipólogo de Monterrico como parte de lo que es el intercambio vial, el trébol de Javier Prado. Estamos yendo rumbo en dirección sur y al espacio como siempre al lado norte. Al fondo vemos lo que es también esta zona que son más partes del limos, también el corredor rojo, el cual ahora vamos a seguir un día también donde estamos usando estos sistemas. Música 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 Al fondo apreciamos lo que es el Óvalo Monitor Huáscar, donde en el futuro se va a realizar ya el paso de nivel, la cual ya veremos ya hemos dicho estos días con el plan de desvous y a cada un año ya estará la obra. ¡Vamos! Esta es parte de lo que es el intercambio y al revuelo de Javier Prado. En dirección que vamos de frente, vayamos a San Isidro, a la izquierda de la Panamericana Sur, y al lado derecho va a la Unidad Circunvalación y cruza la Avenida Canadá. En el paradero, vía de evitamiento. Bien amigos, muchas gracias por ver presente y video, y seguimos con más videos en el canal. Gracias, seguimos en contacto y a seguir cuidándonos.